La temporada de cine ha llegado a su fin. De noviembre a abril, 5.180 espectadores, unas mil personas menos que el año pasado, han podido disfrutar de las mejores películas proyectadas en el cine municipal. Como suele ser habitual, las películas que más han atraído al público han sido las premiadas y las españolas. Las películas más vistas con más de 400 espectadores han sido Super López, Campeones y Bohemian Rhapsody. Y este año, con la encuesta que hemos hecho a los espectadores y que han podido rellenar en el último fin de semana de cine, ha coincidido esas películas más vistas, más taquilleras en el cine de Calamocha, con las películas que más han gustado al público, que han sido Campeones y Bohemian Rhapsody para el público adulto. Y para los más pequeños se decantan por Los Increíbles 2 y por la última película que se puso, que fue Cómo entrenar a tu dragón 3. Entonces, coincide que estas películas más taquilleras en general son películas que son para todos los públicos, como es el caso de Super López y Campeones, que han podido ir a verlas todos los miembros de la familia. Y es que, según explican desde la Sociedad Cultural y Deportiva, el público adulto es el que más asiste al cine municipal. Son personas de entre 40 y 60 años, mayoritariamente mujeres. Y es destacable que alrededor de un 32% acude entre 6 y 10 veces al año al cine. Una afluencia que esperan que continúe y se incremente en la futura temporada que empezará en noviembre. Desde aquí animar a la gente a que siga yendo al cine, no solamente cuando son películas supertaquilleras, que están en la televisión y que nos las venden para que vayamos a ir a verlas, sino que sea un hábito de ocio más que le ofrece el Ayuntamiento de Calamucha, porque al final este servicio también se sostiene con la asistencia de todos al cine. Que lo cojan con ganas de cara a la próxima temporada y les esperamos a todos en el cine. Además, el sorteo organizado por la Sociedad Cultural y Deportiva el pasado fin de semana del 27 y 28 de abril en el cine municipal ya tiene ganadores. Los que han conseguido dos entradas dobles son María Rosa Machín Lizondo y José María Hernández Galve. Con ellos se pondrá en contacto la Sociedad Cultural y Deportiva para que recojan las entradas, que podrán disfrutar la próxima temporada. En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que sí, sí, sí. ¿En línea recta o cambiamos de... Que sí, que ya está. Venga, vamos.